Bien, yo creo que de todas formas después de tres victorias es siempre mejor, ¿sabes? Los centramientos, el ambiente y todas estas cosas, de todas formas siempre cuando ganas partidos siempre es mucho mejor. Está claro que después del Bergui era diferente, pero ahora lo que tenemos que pensar nosotros es seguir adelante porque además todos los partidos que vienen ahora van a ser cada vez más difícil, pero nosotros estamos en un buen momento, pero buen momento no significa nada. Buen momento significa solo que lo que tenemos que hacer es pensar, entrar en los partidos bien preparado, preparamos muy bien la semana y estamos preparados para el partido de mañana y vamos a intentar hacer lo mejor posible. Hemos hablado del tema de Karim, que esto había que esperar un poco para que la regla se podía arreglar y yo creo que estamos en esta línea y luego lo veo bien, ya entrena, entrena solo, pero entrena, está en campo y eso para los entrenadores siempre es bueno ver a Karim en campo. Luego veremos la semana que viene, el lunes, el martes, como lo que va a ser y la idea es que esté con nosotros la semana que viene. Me siento mal porque Rafa Nadal es... ¿Qué puede decir de Rafa Nadal? Es un señor, es una persona que siempre ha mostrado los valores que tiene, que toda la gente queremos, es un profesional, además de todo esto lo conozco un poquito y siempre, bueno... Yo estoy, sí, mal, mal de lo que dijeron, sí, pero lo que tenemos que hacer y lo que Rafa tiene que pensar es que esto dejarle lado y pensar que todas las personas que le gusta el deporte, le gusta a Rafa Nadal, que sea francés, que sea español, que sea americano, que sea... Bueno, es un espectáculo. Entonces yo me quedo solo con eso. Lo importante para nosotros es entrar fuerte en el partido. Sabemos que vamos a tener de todas formas un partido complicado, como siempre, porque el rival de todas formas con sus armas van a intentar de todas formas molestar al Real Madrid. Esto lo sabemos, nada, lo vamos a preparar bien y vamos a meter el mejor equipo y vamos a intentar ganar el partido. No me planteo nada, ¿sabes? Porque yo no sé lo que va a pasar mañana. Bueno, mañana sí, mañana vamos a jugar un partido, pero digo que después no sé lo que va a pasar este fin de temporada. Yo lo que sí, lo que te puedo decir es que estoy muy contento con los porteros que tengo, no solo Keylor que juega, pero con Kiko también, que es un profesional, que entrena muy bien y que juega poco. ¿Malo Guzmán? ¿Cómo se llama? Desgraciadamente, gracias. Y Rubén también, que entrena fenomenal. Y lo más importante para mí es esto. Nunca, nadie ha hablado con las personas aquí del tema Marcelo. Esto es mentira. Y Marcelo está muy bien físicamente, está muy bien, está preparado. Y él quiere jugar, quiere jugar aquí, bueno, esto está clarísimo. Y él quiere jugar también con su país. En lo que se refiere a Karim, efectivamente, es verdad que cuando hay un problema y se soluciona, esto es un alivio para él, efectivamente. Hemos hablado un poquito juntos. Es verdad que es un asunto del que se ha hablado mucho y eso le afectaba. El hecho que esto se solucione, que pueda volver a jugar con la selección francesa, que pueda contribuir con sus cualidades. Creo que, obviamente, el equipo de Francia va a necesitar Karim Benzema, desde un punto de vista del fútbol, obviamente, de cara a la Eurocopa. Él es consciente de ello, yo también. Y espero que es lo que ocurra rápidamente. Eso en cuanto a Karim. Y lo relativo a Rafael, es verdad que es un jugador que puede jugar más o menos. Es verdad que hay cuatro jugadores del medio del campo que juegan muy bien. Y yo estoy contento con su trabajo. Y eso es lo importante. Es verdad que es un jugador joven. Lleva aquí tres o cuatro años, pero sigue siendo joven. No nos damos cuenta de la edad de Rafael. Ha aprendido muy rápido, es verdad. Y eso no influye realmente. No quiero hablar solo de la edad, pero yo veo el futuro de Rafael y del Real Madrid. Y es verdad que puede jugar a veces menos, porque hay cuatro jugadores en la misma posición. Y es obvio que no va a jugar tanto, quizás. Pero siempre hay que tomar decisiones de cara a cara al partido. Y no voy a centrarme solo en lo que se ha hecho hace 15 días, solo en lo que hicimos la semana pasada. Observo un poco las circunstancias de cara al partido siguiente. Tengo que elegir a dos jugadores y mañana pasará lo mismo. Tendré que elegir a dos jugadores. Sin embargo, sí que le veo bien, le veo comprometido y que mejora día tras día. La idea siempre para nosotros es intentar no tener lesionados. Ahora estamos casi, casi al completo. Falta un poco Karim. Tiene que volver en el grupo. Pero yo estamos todos listos. Y yo lo que quiero pensar es solo eso, el futuro. Yo no te puedo decir nada, porque no sé si yo voy a estar ya. Ya el papel que voy a tener yo. Yo estoy aquí hoy, esto sí, pero no lo sé al final de temporada lo que va a pasar. Entonces, es verdad que se habla mucho de los jugadores, de lo que viene, de los que se van a ir. Y eso es lo normal, como siempre. Pero yo me concentro en los partidos. Lo siento diciendo lo mismo siempre, pero es así. De momento está jugando Kasi y lo está haciendo bien. Luego mañana puede haber cambio y siempre será así. Y a lo mejor, no para decirte que mañana Kasi no va a jugar, pero mañana va a haber cambio, de todas formas. El equipo está jugando bien con Kasi y sin Kasi. Significa que todos son importantes. Sí, muy contento de lo que está haciendo Danilo, pero es verdad que luego también hay muchos jugadores y siempre tengo que elegir, pero muy contento del papel que tiene, muy contento de lo que está haciendo últimamente, porque además es uno al inicio que no, bueno, a lo mejor cuando no ha jugado y estaba siempre comprometido en los entrenamientos, en todo. Es muy profesional y muy contento con él, ¿sabes? Con el papel que tiene. Y yo creo que siempre, de todas formas, Danilo puede mejorar y va a mejorar. Seguro. Convencido.